¡Suscríbete al canal! Para el signo de Leo, transita un buen momento, aprovechen esa energía. Para el signo de Virgo, a prestar atención, quizás pueden tener alguna distracción en el plano laboral. Para el signo de Libra, bien, la clave es funcionar. Para Scorpio, algunos días un poco inquietantes, 7, 8, 9. Después todo muy bien. Para el signo de Sagitario, Sagitario viene muy bien, miren, van a estar muy sensitivos, muy sensibles y muy creativos. Para el signo de Capricornio, buena predisposición ante situaciones que se van a presentar. Van a tomarla de una manera especial y van a sentir un alivio emocional muy alto. Para el signo de Acuario, quizás un poquito de nervios en el plano laboral. Tranquilidad, no pasa nada. Para el signo de Pisces, es una semana de mucho movimiento. Como que algunos van a tener que viajar de golpe, van a tener que solucionar un problema familiar. Mucho movimiento, cansancio, así que a dormir bien. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!